A estas alturas de tu viaje, ya sabes que necesitas fijar un destino. Es el momento de tomar decisiones. Seguramente que no te quieras perder nada, por eso necesitas planificar. Buscar trabajo requiere de un plan. En esta área, podrás fijar tu propia estrategia, determinar los pasos adecuados para conseguir tus objetivos, elaborarás un plan de acción individual, conocerás los canales y herramientas que necesitas para ser más eficiente. Tú decides, ¿seguir improvisando o establecer un método eficaz?